¿Premios a mejor jugador tal y tal y como está el equipo? Sí, la verdad que es un honor sinceramente ganar este premio, pero bueno, nosotros creemos que es un honor para mí ganar este premio y... Es que es un mes seguido, prácticamente con el primer equipo, el titular y ya recibir el primer trofeo de mejor jugador del mes. Sí, la verdad que es lo que te digo, es un honor sinceramente, estoy sin palabras la verdad. ¿Estás encontrando tan cómodo? Porque habitualmente en tu posición natural es la de central, estás actuando bien de lateral y cada partido se te ve más cómodo. Sí, cierto que no es mi posición natural de central, pero bueno, yo donde me ponga el míster rindo igual. Si el míster cree que rindo en esa posición, pues es para adelante con él. Él ha dicho que incluso te ve con futuro como lateral derecho. Ojalá sea así, sinceramente. Yo como te digo, donde me ponga el míster. Yo estoy muy contento donde me ponga y sigues jugando mucho mejor, claro. ¿Te ha cambiado la vida en este último mes? No, la verdad, sigo llevando la misma vida que antes, sinceramente. ¿Qué crees que debes mejorar en esa posición? Sí que es cierto que igual me cuesta un poco más el ataque, pero es normal. Al ser defensa y tal, yo procuro hacerlo lo mejor que puedo. ¿Te sientes jugador del primer equipo ya al 100%? No, no, de momento no. Yo sigo en mi cabeza hasta, sigo pensando que sigo siendo mejor el favorito. ¿Cómo te has encontrado desde la primera oportunidad que has tenido de jugar? Cuéntanos un poco cómo lo has vivido todo. No sé si hubo nervios en un principio, una vez que te asientas en el puesto. Sí, bueno, al principio sí que estás nervioso por ver qué tal te sale y tal, pero después ya los compañeros te ayudan, te corrigen y ya estás tranquilo. ¿Y en un momento tan delicado como este? Porque tampoco será sencillo, pues a veces lo que se puede vivir en el vestuario sin que lleguen los victorios. Sí, cierto, estamos en una situación complicada, pero bueno, desde el vestuario nosotros pensamos que vamos a darle la vuelta a esta situación. ¿Crees que vivir esta situación te hace crecer un poquito más, digamos, madurar, porque estás siendo de los más sólidos a pesar de cómo está el equipo? Sí, la verdad que sí, yo creo que sí, sí que te hace madurar, sinceramente. O sea, en el fútbol puede pasar de todo. Y bueno, nosotros estamos en esta situación, pero como te digo, nosotros pensamos en que vamos a sacar esto adelante. Y habría que hacer una segunda vuelta impoluta. Sí, 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 exacto. Pero bueno, nosotros, como te digo, pensamos en que vamos a dar la vuelta a esta situación y nada más. Pensar en el siguiente partido y ganar. ¿Y cómo está reaccionando el vestuario ante esto de la crisis institucional, todo lo que está pasando alrededor? No sé si tratáis de aislar de eso. Sí, nosotros confiamos en nosotros mismos, en que podemos dar la situación, podemos dar la vuelta a esta situación. O sea, si no creemos nosotros en nosotros mismos, madre mía. ¿Y crees que deberías tener apoyo de más compañeros del Fabril, digamos, que deberían de jugar, de participar más compañeros del Fabril ahora mismo, tal y como está el equipo en la primera plantilla? Eso más no es decisión mía, más decisión del míster, sinceramente. ¿Y cómo has vivido? Porque se ha hablado mucho también de tu parte más personal, Luisito también ha dicho que, bueno, hay que saber llevarte. Cuéntanos un poco todo, ¿qué te ha ido pasando en esta ocasión? Sí, sí, es cierto que soy un chico travieso, me gusta bromear con mis compañeros, pero bueno, yo creo que en el fondo soy buen chico, la verdad. La verdad que Luisito para mí es un padre, la verdad, es un padre. Siempre me ha ayudado, me ha intentado llevar por el camino, digamos. ¿Qué te falta? ¿Vas a ver un poco madurar en ese aspecto? Porque a veces el fútbol nos llega tan pronto. Sí que es cierto que eres joven, te ves debutando pronto, pero bueno, aquí los entrados están para eso, te ayudan, tal, y te llevan por buen camino. ¿Y te arrepientes de alguna de esas travesuras? Digamos que, bueno, algunas y algunas que otras sí, pero bueno, para eso soy joven y necesito aprender, la verdad, como todos, todos cometemos errores. ¿Fue muy difícil ese paso desde tu debut en primera, después volvarte a ver en Fabril, ese paso? ¿Fue difícil? Sí que fue difícil, pero bueno, yo siempre pensé en trabajar y que todo te llega con tu trabajo. ¿Y ha cambiado de ese Mujay que debutaba con Sidoth, en primera división, al Mujay que vemos ahora? ¿Cómo, perdón? ¿Yo que ha cambiado aquel Mujay que debutaba con Sidoth en primera? Sinceramente, yo creo que es el mismo, es el mismo. Yo sigo trabajando, pienso en lo mío, que es trabajar, jugar al fútbol y nada más. ¿Y por dónde crees que te hay que pasar esa mejora a nivel personal para adaptarte al nuevo puesto que tienes en el primer equipo? Bueno, yo creo que todo con trabajo ya, o sea, con trabajo todo ya. ¿Cómo habéis vivido en el vestuario tú personalmente todo lo de esta semana, la renuncia del Consejo, que vaya a haber nuevo presidente? ¿Cómo vives esta época convulsa? Yo sinceramente sí me enteré ayer porque llegamos aquí a Begondo y nos informaron de eso, pero sí que sabía que igual podía pasar porque tal y como estábamos, pero bueno, nosotros creo que también somos autocríticos con estas cosas. ¿Y vosotros ha sido algo entrenado en ese aspecto? ¿De que os entréis únicamente en los futbolísticos? Sí, eso es. Nosotros nos intentamos aislar de todo esto y jugar al fútbol, que es lo que sabemos. Intentar dar la vuelta a la situación. ¿Y por qué quieres que el equipo no gana? Bueno, qué te voy a decir. Sinceramente yo creo que entras una mala dinámica y es muy complicado salir. Pero bueno, te meten un gol, ya bajamos los brazos, pero bueno. Vale, chicos, la última vez. ¿Alentrador como la ves anímicamente? Estamos todos igual, está como nosotros, estamos jodidos, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Lo único que nos toca es trabajar, trabajar para dar la vuelta a esto. Vale, chicos. Muy bien, gracias.